El Palacio Vela de los Cobos es uno de los monumentos más emblemáticos de Úbeda. Fue mandado edificar por la familia Vela de los Cobos, muy próxima a Carlos V y Felipe II, a mediados del siglo XVI, con diseño del arquitecto Andrés de Vandelvira. Se encuentra en buenas condiciones, gracias a preservar su uso como vivienda. Después de la extinción del linaje de los Vela de los Cobos, el Palacio pasó por distintas propiedades y funciones, llegando a ser usado como almacén y granero, lo que conllevaría un gran deterioro, especialmente en su interior. En 1873, el banquero catalán Ignacio de Sabater y Arauco compra la propiedad, consolida la fachada principal, realiza una gran transformación interna y amplía el recinto del Palacio, comprando tres casas colindantes. Terminada la restauración, Sabater trajo al Palacio su colección de pinturas y objetos artísticos. El edificio sigue en manos de los descendientes de Sabater y es propiedad desde 1964 de Natalio Rivas Sabater, quien acometió la última gran reforma del Palacio de Vela de los Cobos, que está declarado Monumento Nacional. El palacio cuenta con una noble fachada renacentista de gran pureza de líneas e influencia castellana. A ambos lados del balcón, sobre la puerta principal, dos guerreros a la romana presentan los escudos de la familia. Destaca el balcón de esquina del segundo piso, muy característico de la arquitectura en Úbeda, y corona el edificio una galería de arcos decorada con motivos geométricos y heráldicos, rematada por cornisa. Un detalle curioso es la inversión de órdenes. Corintio en la planta baja, Jónico en el cuerpo noble y Dórico en la galería alta. El primitivo patio diseñado por Valdembira es un clásico patio abierto con doble galería de arcos con columnas de mármol. Su estado ruinoso hizo que fuera transformado en 1873 en un gran patio central cubierto por cristalera, con pavimento de mármol. El patio es el eje alrededor del cual se distribuye todo el edificio. Está amueblado, al igual que toda la planta baja, con un estilo rústico típico del siglo XVI, compuesto por mobiliario de madera, bargueños, mesas castellanas, arcas y sillones de coro. Entre las pinturas destaca el lavatorio de pies, del caravallista Matía Preti y una santa Catalina de Alejandría del siglo XV. La chimenea de piedra que preside la estancia se colocó en la última reforma. Desde el Zaguán del Águila se accede al jardín contiguo al palacio construido en 1878. Se trata de una galería porticada de pilastras o chavadas abiertas hacia la calle y compuesta por tres cuerpos. Uno central y dos laterales terminados en sendos torrerones de piedra envolviendo el patio. La planta superior de esta galería era un museo que albergaba la colección de pintura de la familia Sabater. Sin embargo, su mal estado de conservación obligó a su derribo en 1970, lo que supuso la ampliación del jardín. Tiene dos fuentes de piedra y magníficos rosales de pitiminí amarillos que aportan el toque de color junto al gran laurel recortado en una original forma de seta. De estilo isabelino y barandilla dorada, cobija un hueco inferior con artesonado original de madera y sube a la galería volada que circunda el patio. Está precedida por una gran columna de mármol blanco que sustenta un bestiario medieval de madera con canes y figuras fantásticas componiendo el capitel. La bodega es de gran tamaño y está distribuida en dos espacios rectangulares unidos formando una L. Hoy sólo tiene acceso desde el repartidor de la planta baja, pero en su día estuvo conectada con el patio. El primer cuerpo consta de cuatro tinajas binateras de gran tamaño. En el segundo cuerpo, más alargado, se aprecia una colección de vasijas cerámicas de distintas épocas, estilos y utilidades. Abierto por dos grandes puertas de dos hojas a cada lado, el salón principal es amplio e imponente, con 19 metros de longitud. Alberga los tres balcones descritos en la fachada más el balcón de esquina. En este segundo piso, la decoración cambia totalmente y se adecua al gusto de los siglos XVIII y XIX. Destaca el artesonado original de madera de pino y el pavimento de alabastro combinado con pizarra que confiere gran calidez a la estancia. Preside el salón una sillería Luis XVI y otros muebles franceses, grandes espejos y consolas doradas. Porcelanas de Sajonia y hasta 26 lienzos completan la decoración, destacando por su importancia y gran formato la Inmaculada de Valdés Leal, 1660, y dos esculturas de Mariano Benyure. La biblioteca del palacio, que en su día fue el dormitorio principal de la casa, es una de las más importantes de toda la provincia de Jaén y cuenta con más de 12.000 volúmenes. La colección, en parte heredada de los Sabater y Rivas, se amplió por el gusto y pasión personal que el propietario tiene por los libros desde muy pequeño. El archivo histórico con el que comparte ubicación, custodia documentos tan diversos como el contrato de construcción del palacio con el arquitecto Vandelvira, ejecutorias de nobleza, las ordenanzas urbanísticas de Úbeda de 1521 e incluso diversas bulas pontificias. Destacan también un globo terráqueo, la esfera armilar o astrolabio, que representa la bóveda celeste, y el retrato ecuestre del famoso bandolero andaluz El Trempranillo, 1832-1834, de John Frederick Lewis. Anteriormente zona de servicio, hoy su dueño la define como la sala ABC, pues alberga la colección completa de dicho periódico desde hace 100 años, 1903-2003. El primer ejemplar, publicado el 1 de enero de 1903, que costaba 10 céntimos y revolucionó la prensa con el uso de la imagen y la publicidad, se encuentra aquí custodiado por una vitrina de cristal. En la misma estancia se observa una caja de imprenta que, a diferencia de otras reutilizadas para almacenaje, mantiene su función original y guarda los distintos signos tipográficos en sus 122 compartimentos o cajetines. Esta habitación, que no está abierta al público, es la zona de trabajo de Natalio Rivas, un lugar dedicado a la investigación y al estudio. El comedor principal consta de una gran mesa ovalada en el centro, vestida y engalanada con distintos servicios de porcelana francesa, cubertería dorada, argentería y fina cristalería. El último banquete en la casa acogió al presidente colombiano Belisario Betancur. Sobre la mesa una lámpara alemana original de velas del siglo XIX, adaptada también para uso eléctrico. En las paredes hay grandes espejos y consolas doradas con tibores orientales, distintas cerámicas y ajuares domésticos de plata. Destaca el gran reloj del fondo regalado por los operarios de telégrafos a don Juan Montilla en 1894. Completa la decoración algunos bodegones del siglo XVIII en las paredes. A la entrada, destaca el molde del busto de la infanta Isabel La Chata, obra del escultor alberiense Juan Cristóbal. El dormitorio principal está perfectamente ambientado al gusto romántico del siglo XIX. Con su cama de dosel cubierta por una decoración de motivos florales. Contiene toda clase de utensilios de aseo personal, masculinos y femeninos. Brochas, cepillos, tijeras, pequeños frascos de perfume y otros ungüentos, etc. Dos vitrinas empotradas en las paredes laterales muestran por un lado una pequeña selección de antiguos uniformes y por otro una colección de abanicos. Destaca el aparador japonés. Esta es una galería porticada con arquerías y columnas de mármol, formando parteluces en ambas esquinas. Es un espacio diáfano y muy luminoso que alberga algunas piezas interesantes, una selección de maletas y un antiguo baúl de diligencia realizado en cuero. ¡Gracias! ¡Gracias!